Un gran orgullo para el Colegio Clapper, ya que una joven que con tan solo 13 años de edad, ingresó a la Universidad Mayor de San Marcos. El examen fue un poco difícil, pero sí, sí pude lograr resolver los ejercicios y la mayoría de preguntas, y así pude ingresar. Estuve estudiando en la Academia Clapper, represento la institución educativa Clapper, estuve estudiando dos meses en verano, Academia, ciclo verano, que han hecho un buen trabajo porque enseñan, tienen una buena educación, saben enseñar muy bien y gracias a ellos pude ingresar, pude lograr mi objetivo. El director del Colegio Clapper se sintió orgulloso por el logro obtenido por la alumna Fiorella Canevaro, gracias a su esfuerzo y dedicación por haber ingresado a la Universidad Mayor de San Marcos. Bueno, efectivamente estamos muy contentos que la alumna Fiorella Canevaro, una alumna de 13 años de edad, haya ingresado a la Universidad Mayor de San Marcos. Este es un hecho histórico en Guaral, que evidentemente todos los guaralinos debemos sentirnos orgullosos, que aquí tenemos niños talentos, niños genios, y en Clapper todos nos sentimos contentos por este hecho tan importante, y espero también que las autoridades respectivas se acuerden, porque hasta el momento nadie le ha enviado una carta de felicitación al menos, pero en fin, nosotros seguimos trabajando, bregando por la educación, porque consideramos que es clave para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Y también aprovecho esta oportunidad pues para anunciarle a los padres de familia, a los jóvenes, que la Academia Clapper inicia pues sus actividades este lunes 16 de abril, en el turno tarde, así que lo esperamos para poder empezar una nueva preparación. En cuanto se refiere a Fiorella, Fiorella cursó el primer año en secundaria, terminó y en el ciclo de verano fue a la Academia Clapper, y con eso le bastó para poder lograr su objetivo inicial, como fue pues y como es ingresar a la Universidad de San Marcos, ¿no? Agradecerle profundamente a los padres de familia, a los jóvenes, que siempre están depositando su confianza, ya sea en el Colegio Clapper o en la Academia Clapper. Invítalos cordialmente, tanto para la academia como para el colegio, para que puedan venir a esta institución y poder pues realizar sus objetivos, porque como papá uno lo que quiere es que su hijo sea un profesional, pero para ingresar a... para ser un profesional implica ingresar a la universidad y para ingresar a la universidad hay que estar preparado, y nosotros lo preparamos de primer año en secundaria. Y un mensaje final a los jóvenes, todos los objetivos se pueden lograr. Es un ejemplo Fiorella. Como dicen los grandes hombres, para conseguir el éxito no es tanto la inteligencia, sino perseverancia, constancia, esfuerzo, y con eso se logra la meta. Cada uno de ustedes puede conseguir su meta, depende solamente de ustedes y las personas que lo puedan guiar y motivar, en este caso como Clapper, podemos hacer esa labor y llegar a un final feliz, como es conseguir vuestros objetivos para mejorar su calidad de vida, de su familia y contribuir también de paso con el desarrollo de nuestro país, ¿no? Gracias. 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 Gracias.